Estamos ya en el segmento de la comunidad, Robert, un buen día, bienvenido, seguimos contando los días para que finalice este 2015. Ya falta poquito y es el último martes del año, así que hay que vivirlo intensamente, Renan, un buen camino para ti, Berito, Lianita, ¿cómo estamos? Muy bien, Robert, muy contentos de poderles dar la más cordiales, las bienvenidas a nuestros amigos que se suman a la señal de RTS aquí en su noticiero de la comunidad. Una excelente mañana para todos ustedes. Bueno, según los pronósticos hay que estar listos porque el día está muy caliente, se pronostica temperaturas que llegarán a 26 grados centígrados, así que vecinos, último martes va a estar sumamente caliente. Con buenas energías hay mucha información, se están desayunando, muchos están dedicados a descansar, pues a informarnos, hay mucho para compartir, así que señor productor, iniciamos ya. El grupo de una mujer de aproximadamente 21 años de edad fue encontrado en un terreno baldío, la joven desapareció hacia aproximadamente 24 horas, la familia la estaba buscando, después de salir de trabajo no llegó a su casa. No saben mucho, el sábado no llegó a casa y tampoco contestaba al celular, pasaban las horas, la madre se fue al local donde trabajaba y la dueña le indicó que salió como de costumbre y supuestamente se dirigió a tomar el bus. Conforme pasaban las horas, la desesperación se iba apoderando más y más y llegó lo peor. Según la jefa, ella dejó el trabajo a las 8 y cuarto, y dijo que iba a coger al bus, y eso es lo que se sabe. La tarde de este lunes, unos muchachos que ingresaron a este terreno baldío en busca de ramas para construir una covacha, para el año viejo se toparon con el cuerpo. Asustados salieron y avisaron de la novedad, y en cuestión de minutos, varias unidades policiales llegaron al sitio. Ya no llegó toda la noche y eso, ella no lo hacía, o sea, entonces fue extraño, pero pensamos que iba a llegar como a las 10 y nunca llegó. Nunca contestó el celular, ya no ha contestado. El cuerpo fue encontrado a un costado de la calle Condornián en el sector de Quitumbe. Aparentemente tenía huellas de violencia. Así será la autopsia la que confirme los comentarios, que posiblemente fue ultrajada. Parece que es como violación, porque estaban, están, las prendas íntimas están, han estado zafadas, cerca de arriba y abajo, abierto el sierro. Al lugar de entrada a la noche llegaron los familiares de Carla M., una joven de 21 años de edad. La madre se negaba a creer lo innegable, su hija se fue en un viaje sin retorno. Una pesadilla de la que difícilmente podrá despertar. Estrangulada, porque la lengvita había estado sacada. Agentes de la DINACED y criminalística buscaron evidencias en medio de las hierbas y matorrales, mientras el cuerpo era trasladado hasta la ambulancia de medicina legal para su traslado al departamento forense de la policía. Dolorosa y desgarradora realidad que deja una familia y una madre sin poder comprender porque acabaron con la existencia de Carla, una joven que tenía toda una vida por delante. En Quito informó Iván Casamen. 40 detenidos es el resultado de los eslabones 95, 96 y 97 realizados en las últimas horas en varias provincias de nuestro país. Unidades de élite de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía operaron en las provincias de Pichincha, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de Los Áchelas. Eslabón 95 permitió la desarticulación de una presunta banda dedicada al asalto y robo de vehículos pesados. La estructura criminal operaba en la provincia de Los Ríos. En cinco allanamientos, seis personas fueron detenidas. Con armas de fuego a despojar a los dueños de los vehículos y sustraerse los vehículos de carga pesada para luego posteriormente desmantelar los mismos y vender los repuestos. Eslabón 96 permitió desbaratar una aparente organización dedicada al transporte, distribución y comercialización de pasta a base de cocaína destinada para microtráfico. 21 sospechosos fueron aprendidos y 77 mil dosis retiradas del mercado. Mientras en la segunda fase operaron en el Guasmo Central. Acabaron con las actividades de una banda dedicada al robo y expendio de droga. Y es conocida como la banda de la China Catalina. Justamente esta es una banda sumamente peligrosa. Mientras, Eslabón 97 permitió la desarticulación de una presunta organización dedicada al contrabando de combustible entre los sospechosos dos miembros del ejército en servicio activo que aprovechaban un recinto militar para desviar combustible de uso oficial. La gasolina era recibida en la unidad militar, era desviada y cargada con camiones particulares que luego hacían esta entrega en gasolineras. En cuatro allanamientos en Pichincha y Santo Domingo de los Áxilas lograron la detención de ocho personas, entre ellos un venezolano, quien sería uno de los cabecillas de la organización. Además incautaron tres vehículos tipo tanquero y cuatro mil galones de diésel. Hay documentos necesarios y pertinentes que de acuerdo a la investigación se los agregará, que se los analizará y de ser pertinentes se los incorporará a la investigación. Agentes de la unidad de investigación de delitos energéticos e hidrocarburíferos, entre las evidencias encontraron guías y facturas de remisión que permitirán determinar cuántos galones de combustible de uso oficial salieron de la unidad militar. En Quito informó Iván Casamen. Le dieron de alta a la abuela de la niña, quien murió atropellada. Por el momento, la adulta mayor está imposibilitada de poder caminar. Aunque el mayor dolor que padece es obviamente la irreparable pérdida de su nieta, quien tenía apenas cuatro años de edad. En la repisa de madera permanecían los juguetes y tal, y como la niña los ordenó por última vez, ellos forman parte de los bellos recuerdos que ahora quedan de su existencia. Al papá le decía, papito, te amo, te amo con todo el corazón, te quiero papi, te quiero papi, te quiero papi. Ella venía, se hacía amigo suyo, lo abrazaba, ya no te le daba chance, ella tal, lo besaba de todo, ella era bien cariñosa la bebé. La pequeña de cuatro años es la víctima mortal de un nuevo accidente de tránsito reportado en la vía perimetral. Esta vez ocurrió la noche del sábado. Entonces, mi sobrina se alcanza a ver que venía un carro flechado y le dice, no tía, y la coge de la mano, y ese carro viene, se la arrancha de la mano, y ahí es que le eleva, y caen, en el capó del carro caen, encima del parabrisas, y si se hubiera quedado, como digo, ese señor ahí, no hubiera pasado más nada, sino que sale corriendo y bum, la va botando. Era, me dice la gente que es un carro liviano, no más, un carro chico, no más, de color verde. Como siempre, en vez de disminuir la velocidad, lo que hizo fue aumentarla, y el paso que dio ella, la invistió. Su abuela permaneció en una casa de salud hasta que los médicos le dieron el alta. Sin embargo, quedó con secuelas difíciles de superar. Emocionalmente está destrozada totalmente, pero por los golpes recibidos, está con traumatismo en todo su cuerpo. No puede caminar, no puede caminar ni sentarse. Mientras estuvo al interior del hospital, intentaron ocultarle la muerte de su nieta, pero al salir del mismo, exigió conocer la verdad. Fue muy fuerte para ella, porque ella se sabe que prefiere mil veces haber sido ella, y no la bebé, que apenas tenía cuatro añitos. Para sus abuelos, era la quinta de sus nietos. Los fines de semana procuraba pasar en casa de ellos, por lo cual compartían mayor cantidad de tiempo con la pequeña. Que era la ingrediente de todos nosotros. Si ella daba un paso, era una foto. Si iba por acá, era todo. Pero era una niña especial, una niña especial que vivía por todo el barrio de aquí. Moradores de la zona exigieron la creación de un peatonal elevado, en el sitio donde se produjo la tragedia. El paso peatonal ahí es sumamente necesario y urgente, porque son las vías aquí en este mismo plano, podemos identificar, vía de entrada principal a lo que es Bastión Popular, vía de entrada principal a lo que es Azaz, Bucarán, Pascual. Incluso el día del percance hubo protestas para exigir respuestas a un pedido realizado, tiempo atrás. ¡Viva, se va, 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 se va. Actualmente la señora se recupera al interior de su domicilio, a pesar de las múltiples heridas que marcan su cuerpo, nada le resulta más doloroso que no volver a ver a la nieta, corriendo a su encuentro para decirle, Mami Nuri, informó, José Morales. Ayer se llevó a cabo, amigos, el cepilio de cinco de los seis fallecidos en un accidente de tránsito. Sus familiares, al igual que los integrantes de la iglesia evangélica donde asistían, les dieron el último adiós. En la parroquia Nicolás Infante eran velados los integrantes de la familia Tapia Moreno, padre, madre y su hija de doce años, tres de las seis personas que perdieron la vida tras el choque y posterior volcamiento de la camioneta en que viajaban de Quevedo a Mocache la mañana del 26 de diciembre. Fueron unas buenas chicas desde pequeñas, que siempre hemos conocido desde pequeñas. Muy buena familia, es una desgracia para ellos, para los padres más que todo, un dolor que no podemos decirlo con palabras. En el sector La Venus, en la iglesia a la que por años asistieron, otros dos integrantes de la misma familia también recibieron velación. En una oración se unieron familiares y amigos para pedir por su descanso eterno y la recuperación de los menores que resultaron heridos. Uno ya está evolucionando bien, el otro, los doctores también dicen que ya está comenzando a evolucionar. Esperemos que traten de ayudarlos para que no fracasen. Así, los cinco ataúdes fueron acompañados en su último viaje, todos con la fe de que algún día los volverán a ver. Desde Quevedo en los Ríos, informó Odette Camacho. Son las ocho y doce en la mañana, vecinos y amigos, ayer hablábamos del tema de la cantidad de accidentes del feriado de Navidad. Hoy queremos entregar los datos de la Agencia Nacional de Tránsito, que son alarmantes, y esto, por favor, hay que tomar en cuenta. Ya viene el feriado de Año Nuevo. No queremos tantos heridos, tantos accidentes. Cuatrocientos treinta y ocho siniestros de tránsito. Escuchen bien, treinta y ocho fallecidos, doscientos sesenta y dos lesionados. Es una barbaridad. Y la provincia que reportó mayor número de muertos, lamentable esto, los Ríos. Once personas perdieron la vida. Vecinos, que esto no se repite en este feriado. Miremos. La Navidad para varias familias se convirtió en luta y dolor en varios puntos del país. Las carreteras se mancharon de sangre. En la vía Quevedo-Mocache, dos camionetas chocaron el saldo. Seis personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad y siete heridas. Esto es algo muy triste, que sea Dios mismo dando consuelo, fortaleza, porque la verdad que es algo muy doloroso. En el cantón Paján de la provincia de Manaví, una motocicleta habría sido impactada por un automotor cuando circulaba por la vía Camposano. Producto del golpe, los dos ocupantes del vehículo liviano perdieron la vida. Pedimos que se investigue el caso para ver qué es lo que sucedió. Mientras en un tramo de la vía Perimetral, una niña de cinco años y su abuela, que regresaban de un agasajo navideño, fueron atropelladas. La menor murió. Los habitantes de la zona protestaron y cerraron la carretera. Exigían un puente o semáforo para evitar más muertes. Sí necesitan seguridad de parte de nosotros, seguridad vial. Y vamos a ponerlo uniformado con el compromiso de hacer un estudio lo más rápido posible, a ver si hay la posibilidad de instalar un semáforo aquí en el sitio para garantizarle la seguridad a los moradores. Cifras entregadas por la ANT revelan que en el feriado de Navidad se registraron 438 siniestros con 38 fallecidos. Entre las provincias con mayor índice de víctimas están Los Ríos, 15 accidentes, 11 fallecidos. Pichincha, 181 siniestros, 7 muertos. Guayas, 81 accidentes, 4 fallecidos. Cotopaxi, 6 siniestros, 3 víctimas. Tunguragua, 36 novedades, 2 fallecidos. Al parecer, el irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad estarían entre las causas. En el norte de Quito, una motocicleta se precipitó de una altura aproximada de 10 metros, cayó del puente de la Eloy al Farro. Los dos ocupantes murieron. Se puede presumir que es un poco de exceso de velocidad ya que en el sector contamos con una bajada. Las provincias donde menor número de percances de tránsito se registraron fueron Bolívar y Santa Elena con uno, Napo, Orellana y Pastaza con dos. En Quito informó Iván Casamen. Y la mañana de ayer en el sur de Quito, un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos dejó a una persona herida. Los vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que existen accidentes en este sitio, pero los conductores dicen no respetan las señales de tránsito. Tres vehículos estuvieron involucrados en un accidente de tránsito en el sur de la ciudad. Aparentemente, el primer taxi se detuvo ante el cambio del semáforo. Le siguió una motocicleta y el segundo taxi se impactó contra la moto en este lugar. Aunque existen otras versiones sobre lo ocurrido. El caballero de la moto dice que el taxi le impactó, lo impactó por la parte posterior. En cambio, el señor del taxi dice que el caballero realizó, el caballero de la moto realizó un cambio brusco de carril. Producto del impacto, un hombre de 35 años resultó herido. El señor de la moto fue el que salió perjudicado. El caballero está trasladado al centro de salud de Chimacalle para que le hagan su respectiva revisión. Los vehículos fueron trasladados a los patios de retención, mientras que los conductores deberán esperar el diagnóstico médico del hombre herido. Y los caballeros están siendo retenidos por el movimiento, hasta ver la situación del caballero, cómo se encuentra su salud. Este no sería el primer accidente que ocurre en la zona, según los testigos. Siempre se da, así que se da al alcance, así se chocan, se rozan. Por ello solicitan a las autoridades mayor vigilancia en el lugar y a los conductores tomar las precauciones del caso. Sería que las autoridades pongan un poquito más de atención en esta parte más que todo, porque es bastante peligroso. Es el flujo de carros desde a toda hora, al menos de hora pico. Todo el mundo quiere pasar, o sea, no respetan el semáforo, casi al vigilante igual. Esperan que se tomen las medidas necesarias para evitar más accidentes. En Quito informó Andrea Valareso. Hay que tener prudencia, vecinos y amigos, al hora de conducir, más aún si uno está en las famosas motocicletas. Y digo esto porque uno ve, pues es un tallarín, se cruzan, se van, meten, entran, sacan. Y claro, uno en un auto muchas veces no sabe qué mismo va a ser el conductor de la motocicleta. Aquí la autoridad tiene que averiguar exactamente qué es lo que sucedió. Es increíble, dos taxis y una motocicleta. ¿Qué mismo sucedió? Prudencia, por favor, a las personas que manejan motos en nuestra ciudad. Y nosotros que manejamos autos también hay que estar prudentes a la hora de mirarlos. Es increíble, en cambio, lo que el día de ayer sucedió. Choque entre patrullero policial y un bus de servicio público. Dejó tres personas heridas. El accidente de tránsito se registró a la altura de la Colón y 10 de agosto. El vehículo policial circulaba en sentido sur-norte y presuntantemente intentaba pasar de carril. Este se impactó contra el bus que estamos viendo. Dos conductores fueron detenidos y con custodia policial llevados hasta la casa de salud para recibir atención. ¡Qué bárbaro esto! Miren el accidente. ¿Qué sucedió igualmente? Este patrullero se cruzó. ¿Qué dirá el parte? Pero miren el estado en que quedó el patrullero. Ahí también, yo siempre digo con ejemplos, para que suceda esto, ¿qué velocidades estarían imprimiendo? Eso me da el primer sentido común. Yo no soy experto, ¿no? Pero realmente es muy fuerte el accidente. En una zona donde hay mucho tráfico de mañana, tarde y noche. Así que, vecinos, estamos en fin de año. Bajemos las revoluciones. Vayamos despacio. No queremos presentar tanta cantidad de accidentes como la que estamos viendo, mi querida Verito. Esto también hay que investigarlo. Así es. Es lamentable ver cómo se ocasionan estos accidentes de tránsito. La inobservancia de la norma, amigos, es fundamental. Hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia para poder prevenir estas situaciones. En ocho días, se podría conocer el informe del Cuerpo de Bomberos sobre las causas que originaron el incendio en la capilla de la Tercera Orden Franciscana, en Tumbaco, el día de Navidad. Entre tanto, la población lamenta lo ocurrido. Rosa Hidalgo nos enseña las secuelas del incendio registrado el pasado 25 de diciembre, día de Navidad, en la capilla de la Tercera Orden Franciscana, en la localidad de Tumbaco, nororiente de Quito. Claro, muy apenada. Que no sabemos el por qué, ni el cómo, ni el cuándo sucedió esto. La capilla fue construida en 1577 y guarda celosamente un incalculable valor artístico y cultural, representado en imágenes y cuadros. Todavía no tenemos, digamos, el informe correspondiente, pero en ocho días nos indicaron los señores bomberos que nos van a entregar. Sobre todo, lo que se presume es que posiblemente fue un cortocircuito. El altar quedó reducido a cenizas, al igual que el tumbado en ese sector de la capilla. Hace dos años fue restaurado el techo y ahora nos encontramos con esta destrucción total. Es muy grave, tanto para nosotros como para la comunidad de Tumbaco. Sin embargo, también es un milagro porque para tremenda magnitud que se produjo el incendio, las imágenes nos va a permitir restaurar. Parte de este ícono patrimonial que fue consumido por las llamas y que hoy espera la intervención del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Un cuadro está totalmente quemado y todas las esculturas están bastante deterioradas. ¿Cuántas imágenes más o menos son las que salieron perjudicadas? Como 15, pero de las que están más perjudicadas es una de San Francisco que está completamente destruida. Informó Héctor Romero. Hay que vivir intensamente este día martes, es el último martes del año y hay excelentes noticias. Así que le veo a Alison Corral. Estamos con calorcito, Alison ya desde el sector de Caupichu, sur de Quito, el barrio Venecia. Mis vecinos, buenas noticias para la comunidad. Ya que el EMOP hoy día realiza la instalación de un puente vehicular provisional, el mismo claro que ayudará a la continuación de la calle Escudero. Y de esta manera, por fin, mejorar la movilidad en ese barrio. Así que mi querida Ale, buenos días contigo. Hay calorcito, hoy se inaugura el puente, hay alegría. Es fin de año. ¿Qué más se puede pedir? Adelante con información. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi querido Robert, muy buenos días. En efecto, como tú lo mencionaste, nosotros nos encontramos aquí en Caupichu, en el sector sur de la ciudad, con un sol radiante que nos recibe esta mañana la capital. Y precisamente llena de alegría también porque los vecinos van a tener el día de hoy una obra excepcional justamente para mejorar la movilidad aquí en este sector. Se inaugura este puente provisional aquí, el puente Venecia 2, que va a beneficiar a varios sectores de este sector de la ciudad. Y precisamente para conocer de qué se trata, nos encontramos con el gerente del EMOP, el ingeniero Alejandro Larrea. Muy buenos días. Ingeniero, cuéntanos, este puente es provisional. ¿Por qué va a ayudar a todos los vecinos de aquí de este sector? Esta es una obra esperada por más de 20 años. Es provisional porque aquí se construirá el escalón 2, se terminará de construir el escalón 2, pero sin embargo estamos logrando la comunicación de varios barrios, especialmente de Venecia 2 y de Santo Tomás. Y esto es realmente algo que nos llena de felicidad porque la movilidad en la ciudad empieza a cambiar, empieza a mejorar. Y ahora tenemos también, no solamente, y como ustedes pueden ver en las cámaras, no solamente la comunicación vehicular, que es importante, sino sobre todo el paso peatonal que va a permitir que caminando los vecinos y vecinas de este sector crucen seguros esta quebrada. Ya, este es un puente provisional. ¿Cuánto tiempo estará aquí mientras se realiza esta obra del escalón? Bueno, nuestro objetivo es terminar el 2016 con el escalón 2 terminado. Es una obra que estuvo por ordenanza durante muchos años y ahora la vamos a ejecutar. Estamos en la etapa de estudios terminándolos y en general, pues, no solamente que estamos el día de hoy inaugurando este puente provisional, sino que también tenemos en el proceso la instalación de otro puente peatonal sobre la misma quebrada que comunicará al colegio, tan importante para nuestros niños que crucen seguros y también en la parte baja de esta quebrada, otro puente peatonal para el cruce seguro de nuestros ciudadanos. Estos puentes peatonales, ¿para cuándo está previsto que sean inaugurados ya colocados acá? Los primeros meses de este año esperamos de que sea máximo a febrero, que terminemos con estas instalaciones. Los puentes están en proceso de adquisición en el sistema de compras públicas y en general también, yo quiero recordar a la ciudad que estamos trabajando acá al sur de Quito, brindándole esta solución, un nuevo puente provisional. Estamos el día de hoy también habilitando al tráfico el deprimido del intercambiador Carapungo, que es muy importante también para la mejora de un cuello de botella que la ciudad ha tenido durante muchos años. Y el día de mañana terminamos este año también habilitando al tráfico el paso, incluso el puente sobre el río San Pedro, el puente Vaquerizo Moreno, que también será inaugurado los primeros días del próximo año. Pero estamos logrando la conectividad y tendiendo puentes, no solamente en sentido figurado, sino realmente literal, porque esto nos permite tener la comunicación que los vecinos y las vecinas quiteños y quiteños necesitan. Es decir, que estamos finalizando el año con obras para la comunidad. Exactamente de este puente sabemos que esto mejora totalmente a la movilidad también, al tránsito aquí en este sector. Por supuesto, sin este puente los vecinos y vecinas tenían que dar una gran vuelta para poder ir tanto a la Simón Bolívar como a la Maldonado. Y ahora logran una comunicación transversal, longitudinal, que les permite fluir adecuadamente y reducir sus tiempos de movilidad, lo que se traduce en más tiempo para compartir con sus familias. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Pero vamos a conversar también con la ciudadanía para que nos diga cómo les beneficia también este puente, que sin duda han estado esperando por bastante tiempo. Muy buenos días, señor. ¿Su nombre? Yo me llamo Luis Almagro. Coméntanos, don Luis, ¿ustedes contentos con esta obra, con la entrega de este puente? Sabemos que han estado esperando por bastante tiempo. ¿Cómo les va a beneficiar? A nosotros hemos estado con esta necesidad desde muchos años atrás mismo, desde las administraciones anteriores. Entonces, tenemos mucho conocimiento de aquí de este problema que hemos tenido. Pero gracias ahora con este señor alcalde hemos realizado nuestra obra tan necesaria. Y bueno, y a la vez por la descongestión de la calle Maldonado también. Ahora en la actualidad habrá un gran descongestionamiento del sector porque esto se desvía a la Simón Bolívar. Y a la vez nosotros pidiéramos que se dé la obra igual prometida desde mucho más antes con el escalón número dos. Que eso es tan importante y necesario para nuestra vida y para nuestra comodidad que nosotros deseamos tener como personas. Que se merecen, por supuesto, vecino. Muy bien, ahí todos los vecinos están contentos, están alegres de que se inaugure el día de hoy esta obra que han estado esperando por bastante tiempo. Ahora va a mejorar la movilidad, el tránsito aquí en este sector. Así que estamos también nosotros contentos de poder cerrar el año con buenas noticias para la ciudad, Roberto. Todos contentos, mi querida Ali, realmente qué bueno esta obra. Allá en el sur a los vecinos pues están de pláseme, están días de alegría. Así que mándales un abrazo, aplausos, se hace obras en beneficio de la movilidad, como decía el ingeniero Larrea. Así que Ali, prepárate, 27 grados pronostican los expertos del tiempo. Hoy nos vamos a quemar un poco en quinto en este día martes. Felicidades, Ali. Saludos para ti, Robert, y también para todos nuestros amigos, el evidente, gran día. Gran día, Alison Corral. Qué buenas noticias estas. Las que vienen, quiero que escuchen bien las autoridades. Los moradores de la parroquia Alohací, Cantón Mejía, escuchen, solicitan a la autoridad competente mayor patrullaje. En el lugar, en los últimos dos meses se incrementaron los robos. Los vecinos están alterados y exigen urgentemente que les ayudemos. Y para eso estamos. Miremos. Estas son las consignas de los moradores de Alohací. Preocupados por los constantes robos en la parroquia. Los robos se han agravado. Ya no hablamos de uno al mes, sino más bien de tres robos a la semana, que ya vemos que es un número ya complicado para la ciudadanía. La escuela, iglesia, centro de salud y la farmacia han sufrido los estragos de la delincuencia. Nos robaron las televisiones, las computadoras, los sin focus, cámaras. Y fue, o sea, eso es algo que nos duele mucho, incluso también hasta la Navidad de nuestros niños, de nuestra escuela. Según aseguran los habitantes, los patrullajes son escasos, por lo que se sienten desprotegidos. La parroquia cuenta con policías, pero realmente el servicio no se los da aquí en la parroquia. Se los da tanto en la Panamericana Sur como en la ciudad de Machachi. Inclusive en las zonas periféricas se produjo el robo de varios animales. La pérdida de chanchos, de ganado vacuno, de ovejas. Y eso no tenemos autoridades que prácticamente vengan a hacer algo por la seguridad de nuestra población. La solicitud ciudadana es el incremento de patrullaje, efectivos policiales asignados a la parroquia y alarmas comunitarias para así recobrar su tranquilidad. Que se vuelva a utilizar el destacamento de policía que funcionaba anteriormente acá en el centro de la parroquia, porque hoy está sumamente distante y no tenemos a quien concurrir. Que funcionen los ojos de águila. Como gobierno parroquial nosotros no tenemos la competencia de seguridad, sin embargo el municipio nos cobra pues mes a mes la tasa de seguridad. En Quito informó Sofía Bintimilla. Ahí queda una reflexión vecinos y amigos y autoridades. O sea, ¿cómo? Les cobran la tasa de seguridad pero no tienen la potestad para dar seguridad. En fin, hay cosas que uno no entiende muchas veces con nuestras leyes. Lo cierto es que nuestros vecinos de la OCI necesitan urgentemente que se ayude para evitar tanto robo. Hasta la iglesia ha sido robada. O sea, si respeta hasta la iglesia, imagínense, todo ha sido realmente mal llevado por estos sinvergüenzas, los amigos de lo ajeno. Bueno, autoridades, hay que echarles una mano a nuestros vecinos, realmente están alterados y necesitan urgentemente pues que se incremente el patrullaje y tener guardias permanentes. De seguro hay unos sinvergüenzas que están viviendo muy cerca y haciendo de las suyas. 8 de la mañana con 29 minutos, amigos televidentes. Vamos con otros temas también de interés general. Atención, el valor del pago del impuesto predial no se incrementará este año y el cobro con estos montos va a iniciar el primero de enero en las diferentes entidades bancarias, cooperativas y mutualistas de la ciudad. Luego de que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunciara que este año y el 2017 no habrá incremento en el impuesto predial, desde este lunes primero de enero se iniciará el cobro de este valor en las entidades bancarias adjudicadas. Todos los predios de la ciudad tendrán un valor del impuesto prácticamente igual al del año anterior. Únicamente se debe tomar en cuenta que quien tiene un mayor patrimonio o que tiene un patrimonio más bajo que el año anterior tendrá modificaciones. Esto quiere decir, si alguien tenía una casa y ahora tiene una casa y un departamento, la tarifa que pagará será una tarifa mayor. Y si alguien igualmente antes tenía una casa y un departamento y vendió el departamento, ahora tendrá que pagar una tarifa más baja. Para consultar los valores a pagar, usted puede ingresar a la página www.consultas.quito.gov.es. Recuerde que el pago puede hacerlo también por internet. Para todos los predios urbanos de la ciudad y una tabla que rige para el impuesto predial rural. De acuerdo a la ley, la tabla lo que tiene es un rango, un factor mínimo que es del 0.25 por mil y un factor máximo que es del 5 por mil. Dentro de este rango del 0.25 y del 5 por mil, este dividen obviamente los avalúos para que a medida que son más altos, la tarifa vaya subiendo sin poder pasar del máximo establecido por la ley que es del 5 por mil. En el caso de los urbanos y del 3 por mil en el caso de los rurales. Santiago Betancú recomienda además cancelar a los primeros meses el impuesto para que pueda beneficiarse de los descuentos legales que se aplican a estos montos desde enero hasta junio. De acuerdo a la ley, desde el primero de enero hasta el 15 tienen un descuento del 10 por ciento del valor del impuesto y este descuento va reduciendo a medida que pasan las quincenas, siendo en la segunda quincena de junio un descuento del 1 por ciento. Por eso es muy importante que la ciudadanía considere los primeros 15 días para obtener el mayor descuento posible que es del 10 por ciento del momento de hacer su pago. Usted podrá realizar el pago de los impuestos de 1.874 puntos entre bancos, cooperativas y mutualistas. En Quito informó Alison Corral. Ya se acerca la fiesta de fin de año. Todas las familias o la mayor parte de las familias ecuatorianas nos acostumbramos a la quema del monigote. Sin embargo, es importante tomar las precauciones necesarias durante esta situación, este ritual para evitar accidentes. Así, el cuerpo de bomberos y Maceo nos dan criterios y tips para esto. Estamos a pocos días de finalizar el año y hay recomendaciones que tomar en cuenta para la quema de monigotes. Lo primero es la seguridad. A la hora de construir los años viejos, procura evitar el uso de las conocidas camaretas. Esto puede causar explosiones al momento de ser quemados los monigotes o al momento de ser recogido toda la basura posterior de la quema. Adicional, se recomienda también quemar todo lo que son monigotes encima de una plataforma, encima de una lata para evitar que se queme el piso. También es necesario proteger nuestros pulmones y para ello el relleno del monigote es un punto decisivo. No utilizar papel o cartón, porque el tiempo de combustión es menor y la emisión de gases al aire sería menor. Y a la hora de recolectar los desperdicios provocados por la quema de los años viejos, hay que recordar que deben estar bien apagados y empacados. Que la apaguen bien, si es posible con agua o con tierra seca, pero que revisen bien apagado para que nosotros, los demás compañeros vayamos a recoger y no tengamos precauciones de quemarnos las manos, nada de eso. Porque hay camaretas que están mal prendidas y eso ha sucedido muchos accidentes y ha explotado nuestras manos. Nota y también que los contenedores y la recolección a pie de vereda están hechas para residuos caseros. Esto quiere decir que las estructuras, los palos, las ramas grandes que se ocupen para adornar a los monigotes no pueden ser depositados en estos contenedores. Principalmente utilizamos eucalipto aquí tradicionalmente, esas ramas hay que ponerlos en las escombreras. Nosotros no podemos colocar esto dentro de los contenedores porque dañaríamos primero, en el momento de recoger se dañan todos los vehículos la caja compactadora. Finalmente, para un mejor servicio a la ciudadanía, Emaseo recuerda que este 30 de diciembre no se realizará la recolección de basura en todo el distrito metropolitano de Quito, debido a que se trabaja en el cierre de la planificación de las actividades. Por favor, sacar el 31 de la mañana en los barrios donde tienen recolección el día 31 y si no, sacar para el 1 de enero, que ahí vamos a tener el servicio normalizado. Con todas estas medidas de prevención, esperamos que las fiestas de fin de año sean las mejores. En Quito informó Andrea Valeresso. Más adelante, amigos expertos en psicología analizan la penosa realidad de suicidios durante esta temporada. Conozca recomendaciones de cómo superar la depresión en estas fechas de Navidad y fin de año. La Policía Nacional allanó tres viviendas y se encontró con más de 30 mil camaretas que fueron decomisadas. Y les contamos esto al retornar, son las 8 y 34. Este es el primer noticiero de la comunidad. Ya venimos. Gracias por acompañarnos en este primer noticiero de la comunidad. Lo que viene, Berito, vecinos y amigos, es importante que usted preste la atención. Porque hablamos de las depresiones y lo que sucede generalmente en la parte final del año, cuando de repente miramos que muchas personas se suicidan o que hacen o que tienen actos depresivos. El porqué de esto, los expertos nos van a hablar, mi querida Berito. Y es importante también, Robert, recomendar a nuestros amigos, si es que conocen de alguna persona o si ellos mismos están pasando por estas circunstancias, que acudan a profesionales. Porque justamente, como tú dijiste, en las festividades de Navidad y de fin de año se incrementan de manera considerable y lamentablemente los casos de suicidio y depresión. Entonces, psicólogos analizan esta realidad y dan sus consejos en torno a cómo junto a la familia se pueden superar estos problemas. Preste atención, por favor. Los problemas emocionales, según los psicólogos consultados, se profundizan en estas fechas. La depresión en muchas ocasiones es la principal causa de suicidios en temporada Navidad y en el fin de año. Sean estas depresivas, sean estas melancólicas, son personas que por las vivencias que han tenido, entiéndase esto, son las vivencias que han tenido en los diferentes años, en las diferentes etapas de la vida, esta represión que organiza todo, cede. No es la Navidad en sí misma la que provoca la depresión, sino es solamente un estimulador de esa depresión que ya traen a las personas. Es que son fechas para pasar junto a la familia y la ausencia de este principal fundamento de la sociedad muchas veces es el principal motivo que lleva a las personas a deprimirse. Las personas que tienen una vulnerabilidad con respecto al suicidio también tienen eso, es algo que viene de adentro de ellas, de su historia. Y los niños también sufren de este problema y en ellos hay que poner principal atención, aseguran. Muchos niños se deprimen en Navidad y no se deprimen porque no tengan juguetes, se deprimen porque en Navidad no tienen, ni siquiera en Navidad tienen lo que supuestamente se debería tener siempre, que es unión en la familia, que es cariño en la familia, que es respeto en la familia, que es no violencia en la familia. La solución no es fácil, pues superar problemas como la depresión es un tema complejo que necesita de ayuda en todos los sentidos, sobre todo de los más cercanos, de la familia. Porque esa marginación de muchísimos, de la alegría de la vida, no se va a resolver con un juguete para los niños, ni con un regalo para nosotros los adultos. La tristeza ya está ahí. Entonces la familia puede acercarse más. Es importante que la familia se acerque más. Informo Javier Gallo. Hay que, yo digo en este punto, acudir siempre a un especialista. Pero lo que dijo él, hablamos y miramos a dos especialistas. El segundo, este doctor dice una gran verdad, es un detonante de la falta de amor, de la violencia que se vive, de la soledad que muchas veces tenemos. Y claro, estos detonantes hacen que estas épocas aflore esto que lamentablemente lo llevamos muy dentro. ¿Cómo superarlo? Especialistas, vayan, conversen, hablen. Pero sobre todo, nosotros como los pilares de una sociedad que es la familia, arropar a los hijos, darles amor, seguridad, comprensión, cariño. No hay Navidad a lo largo de todo el año que se viene o los 365 días. De esa forma, cambiaremos muchísimo este tipo de problemas que lamentablemente afloran en esta parte final del año. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Un taxista informal asegura que se salvó literalmente de morir en manos de la delincuencia. Relata que los pasajeros, entre comillas, le dispararon para robar su vehículo. Por fortuna de la víctima, el arma nunca detonó y después en un operativo se detuvo a dos sospechosos del atraco. A pesar que la noche del domingo no estaba laborando, simplemente salió a comprar unos cuantos panes para el hogar. Pero en el camino fue abordado por cuatro personas, entre ellas una mujer. A veces uno sale a ganarse un real por necesidad, pero nadie sabe lo que le espera en la calle. Pactada la carrera, el conductor los transportó hasta el sitio acordado. Pero sus pasajeros no se bajaron y al contrario, se mostraron agresivos. Ni unos 50 metros me hacen querer que metan una guardarraya sin salida y no entré yo. Entonces ahí fue el forceo que tuve y me rastrearon una cartuchera porque ya la vi. Una cartuchera y no salió el tiro. Entonces como vi que ya no tenían arma, solo con un cuchillo me rayaron el brazo y me golpearon. Y entonces forcé yo entre los tres hasta que tuve que salir del carro, escapé. En ese instante pensó que no sobreviviría, sobre todo cuando escuchó que dieron orden para acabar con su existencia. Le decían disparalo, disparalo, porque yo trataba de forzar con ellos y entonces no dispararon, pero no salió el tiro. Cuando logró escapar de ellos, los desconocidos se fueron llevando su vehículo mientras él corrió a la UPC más cercana donde recibió auxilio inmediato. Se bajan del vehículo, dejan abandonado el vehículo y se dan a la puga a pie. Dos de los presuntos antisociales fueron capturados mientras los otros lograron ocultarse de la acción policial. Y se les encontró a dos cuadras más adelante, se encontró un arma de fuego, un robo de 38, calibre 38, Fabricación Nacional. Y el señor registra detenciones por tenencia ilegal de drogas. Mostrando sus heridas recordó que hace un año atrás también fue víctima de un robo con similares características. Informó José Morales. Son las 8.44 en la mañana, señor productor, miremos, echemos un vistazo a esta hora. Redes sociales nos dicen plazas cívicas y pasajes convertidos en mercados. Adivinen dónde es esto, ¿ah? Qué bárbaro. Esto es el bulevar de las Naciones Unidas. Ha estado terrible esto, convertido en un gran mercado. Lo dijimos durante todo el año. Este es el detonante. Y claro, lo que hablamos acá, ¿no? La gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que llevar el sustento. Pero aquí tú hay que hacerlo ordenadamente, autoridades. Miren esto, miren, otro sector de la ciudad. Increíble, las esquinas tomadas ya por vendedores ambulantes. Acá nos dicen, en la ciclovía, le solicité que se retire y solo se fue dejando el carro parqueado. Le pidieron, un señor se bajó y dijo, está en la ciclovía. Se paró y lo dejó, es Tito. P-O-N-7-5-3. C-I-C-L-O-D-I-A. Guapo, chévere, bacán. Y todo para, no te digo algo más ahí, porque me indigno. Esta fotito que ayer circuló a lo largo de todas las redes sociales que nos enviaron. Hay que tratar de mejorar de alguna manera el transporte público en Quito. Y aquí, por favor, sancionen, dice. Toda la ciudad está así. Y eso es verdad, toda la ciudad. Y hemos hablado, hemos dicho hasta la saciedad al alcalde. Ya pedíle directamente al alcalde Rodas, algo se tiene que hacer. Pónganlo otra vez, señor productor. Miren esto, es todos los sitios de la ciudad de Quito. Todos, todos. Los valles, las ciudades, las partes principales de Quito, todo. Así está, los famosos grafitis. ¿Hasta cuándo, Pag de Almeida, tendremos que soportar esto, pregunto yo? Que afea, que daña el aspecto de esta querida ciudad, mi querida Berito. Así es, Robert. Otro de los problemas serios también es el tema de la violencia, la delincuencia, la agresividad. Así, la policía detuvo al presunto autor del asesinato de un joven de 18 años y de un adolescente de tan solo 14 registrado la semana pasada. Los familiares de ambas víctimas mortales exigen que el detenido sea sancionado con el máximo rigor de la ley en caso de comprobar su culpabilidad. Yo lo voy a hacer, yo quiero justicia para este cobarde, porque es un cobarde. A Jenny se le ha salido toda la indignación que tenía incubada desde este domingo cuando sepultaron a su nieto Johnny Andrés, de 14 años. Asesinado junto a un joven de 18, el martes pasado. Él está enseñado a matar por aquí, él viene de allá de esa que le dicen a Brahma, él viene a matar acá a la 98 a la gente. Este sábado, alias Coco, fue detenido como el presunto autor del doble crimen por elementos de la policía. En la casa de Kevin Samuel, su tío dijo que abrazaba la esperanza. Con alto rigor, eso quisiera, que no que vengan tres meses, seis meses, vengan y tomen, aquí están un dinero y se vayan. Jenny muestra los documentos de la escuela de Johnny Andrés y afirma que no andaba en nada de lo que se informa en el parte policial. Mi hijo no, mi hijo es un niño estudiante, aquí todo el mundo, ahí está él, todo el mundo lo conoce. Y agrega que este fin de semana se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Solo que le habían hecho la audiencia y que él va a seguir preso ahí. Pero mientras inicia la instrucción fiscal en contra del sospechoso, una abuela contiene las lágrimas y exige implacable. Que reciban el máximo castigo que se merece de la ley y del de arriba también. Informó Jorge Escobar. Una mujer falleció tras caer decenas de metros desde un mirador. La policía y la fiscalía se encuentran investigando si se trataría o no de un suicidio. La tarde de este lunes, la policía fue alertada sobre la presencia de un cadáver en la parte posterior de una empresa ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena. Hasta donde llegó personal de criminalística para examinar la escena. Minutos después, se estableció que se trataba de una mujer que había caído desde lo alto del mirador del cerro de la Ciudadela Bellavista. Hacia donde se dirigió el fiscal William Aguilar. Vamos ahorita a revisar ya el cadáver con la unidad de criminalística. Me andaba en un pantalón negro como calentador, la blusa en color celeste, de contextura un poco gordita. Pero sí, realmente tendría unos 30, 35 años, no creo que tenga mala. El funcionario público señaló que la mujer había sido vista en el sitio en horas de la mañana por uno de los guardias encargados de la seguridad del mirador. Según el guardia manifiesta, una señora llegó alrededor de las 10 de la mañana, estuvo casi toda la mañana, dice alrededor de las 3 de la tarde. Dice él, se trecó a la baranda, él le dijo que se bajara. De repente, dice, miró otra vez a la señora porque era la única persona que se quedaba, ya no la vio. Han pasado la baranda y han visto que la señora se encontraba abajo ya. La policía retuvo para investigaciones a la última persona que habría visto en vida a la fémina de la que al momento no se podía determinar aún su identidad, informó Ítalo Ruiz. Más de 30 mil camaretas fueron decomisadas por la policía. Dos personas quedaron detenidas para las investigaciones tras la acción de control donde se allanó tres viviendas. El trabajo de inteligencia que venía realizando la policía dio sus frutos la tarde de este lunes, cuando al ingresar a este domicilio, encontraron lo que buscaban desde semanas atrás. Se trataba de más de 30 mil camaretas listas para su distribución, además de todo lo necesario para fabricar otras miles más, según relata la comandante de la zona 8, coronel Tanya Varela. Nosotros hemos encontrado aproximadamente 30 mil camaretas elaboradas listas para la distribución. Hay 20 mil, 20 mil mechas ya armadas para poder empaquetar y sacarles a la distribución y también pólvora para generar unos 4 mil camaretas más. El operativo se extendió luego a otros dos domicilios, ubicados también en la 43 y la Q, suroeste de Guayaquil, donde se encontraron más petardos. Seguimos trabajando en los allanamientos, tuvimos dos allanamientos más en este sector del suburbio, donde en uno de los domicilios encontramos aproximadamente 2 mil camaretas ya elaboradas y en el otro domicilio unas 300 camaretas más. Manuel López, de la unidad de explosivos del grupo de intervención y rescate, detalla la magnitud de daños que podría haber causado un eventual estallido de la pólvora. Más o menos una cantidad de unos 15 a 20 kilos. Esta es una sustancia especialmente preparada, es decir, es muy sensible con el aumento de temperatura que actualmente tenemos, que es suficiente para que se active. Es decir, esta pólvora no va a deflagrar, va a causar una detonación y con la cantidad que hemos encontrado, tranquilamente puede producir una destrucción de unos 60 metros a la redonda efectiva. En el procedimiento se incautaron también otras evidencias. Se encontró también droga que estamos esperando un equipo que venga a hacer los análisis y las pruebas de campo respectivos. Se encontró 200 dólares en dineros falsos, unas cédulas y unas licencias de conducir que van a ser investigadas en este proceso que ya se inicia el día abril. Al final del operativo, la policía detuvo a dos personas para investigaciones, informó Ítalo Ruiz. Presta atención porque algunas instituciones educativas formaron parte de la exposición del grupo de intervención y rescate GIR sobre los explosivos y sus efectos peligrosos. Con demostraciones en vivo y sobre todo los estudiantes quienes a veces son el grupo más vulnerable de un tradicional colegio aprendieron qué daños causan la mala manipulación de los juegos pirotécnicos. Ministerio de Educación, Policía Nacional, Grupo de Intervención y Rescate, Gobernación de Inapén. Estuvieron en el Colegio Vicente Rocafuerte como parte de la campaña Pirotecnia Responsable. Es la concientización de las familias, de los padres, de los chicos sobre los verdaderos peligrosos. El cuidado de los padres para que esto no suceda en casa es importante para evitar una desgracia mayor. Explotaron varios implementos cotidianos para explicar el daño que los explosivos pueden causar en nuestro cuerpo. Con camaretas descombustibles lo que se utiliza en el ambiente, en el medio propio de las festividades de fin de año. Vamos a ver qué tipo de daño puede hacer a la persona que manipula este tipo de explosivos. Sí, efectivamente, ese es el objetivo, concientizar a nuestros jóvenes estudiantes cuál es el efecto de una explosión inesperada de una camarita, producto de una mala manipulación de este tipo de material pirotécnico. Gracias a esto que están haciendo muy bien, puedo hacer que mis hermanos conozcan algo sobre esto. Lección aprendida. Lección aprendida. Esto es parte de la campaña preventiva que va de la mano con el control y decomisos. Actualmente nosotros tenemos más de 90 operativos realizados, gran cantidad también de material explosivo ilegal decomisado. Ahora parte de nuestro personal de apoyo se trasladará a todo lo que tiene que ver las 6 de marzo y los diferentes sectores que hemos ubicado, que va a haber la venta de monicotes y donde normalmente suelen vender este tipo de artefactos. Disfrutemos y recibamos el 2016 con dicha y salud. Depende de nosotros estar completos en familia. Informó Lorena Baque. Más adelante, muchísima atención amigos. La Fiscalía trabajará 24 horas al día durante estas fechas de fin de año con el objetivo de que la ciudadanía presente sus denuncias con respecto a cualquier delito. Y muchísima atención, vamos a presentarles al retornar un resumen de los hitos que marcaron el tema de la seguridad en nuestro Ecuador en este 2015. Son las 8 y 54. Pausa y bienvenimos. Y estamos de vuelta en este el primer noticiero de la comunidad. Gracias por acompañarnos. 859 Berito. La Fiscalía no para en estas fiestas. Así es justamente, Robert, amigos televidentes. Atención porque la unidad de flagrancia de la Fiscalía General reforzará la atención con mayor número de fiscales para que puedan receptar las denuncias de la ciudadanía que en época de Navidad y de fin de año tienden a incrementar por los delitos como robo y hurto. Durante el año 2013, en el mes de diciembre, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, se registraron 4.104 casos de robos, 1.879 hurtos y 1.404 accidentes de tránsito. El pasado diciembre, 6.458 robos, 5.140 denuncias de hurto y 1.836 casos de accidentes de tránsito. Denuncias que se incrementan de acuerdo a las autoridades por las festividades de Navidad y fin de año. El nivel ha propendido a un aumento. Efectivamente, aquí tenemos esta situación. Se han tomado medidas del caso, tanto con el Ministerio del Interior, así como con Fiscalía, para tratar de opacar estas situaciones. Tome usted en cuenta que la unidad de flagrancia de la Fiscalía, ubicada en Avenida Patria y 9 de octubre, atenderá las 24 horas, para que ponga la denuncia si ha sido víctima de la delincuencia. Efectivamente, Fiscalía atenderá con dos fiscales de turno, dos secretarios y dos asistentes, para mayor agilidad. La autoridad da recomendaciones de seguridad a la ciudadanía. Siempre anden en compañía de muchas personas, amigos, familiares. Por favor, tomen las precauciones del caso, los vehículos con las ventanas cerradas. Las denuncias de tránsito se receptarán en la Unidad Judicial de Tránsito, ubicada en Apradera y 6 de diciembre. Entretanto, la población satisfecha con la atención prestada. Sí, la atención ha sido inmediata y ha mejorado el servicio. Me atendió rapidito. Es buena la atención. Informó Héctor Romero. A continuación, amigos televidentes, les presentaremos un resumen de los hitos que marcaron el tema de seguridad este 2015. Para el Ministerio del Ramo, entre los eventos trascendentales constan, por ejemplo, la reactivación del volcán Cotopaxi el 14 de agosto y la visita al Papa Francisco el pasado 5 de julio. El Ministerio Coordinador de Seguridad cierra el 2015 lleno de eventos importantes. El 15 de agosto, una explosión del volcán Cotopaxi puso al país en alerta. Se sensibilizaron, se capacitaron más de 200 mil personas. Recordemos que se realizaron simulacros movilizando a todo el sistema de educación. Cuando se iniciaron las clases aquí en la sierra, son más de 70 mil niños que se movilizaron en simulacros. Inmediatamente se activaron los planes de contingencia y el estado de excepción. En total se realizaron 198 simulacros. Se instalaron las alertas tempranas y el ministro César Navas asegura que estamos mejor preparados. Se instalaron ya, por fin, los sistemas de alerta temprana. Están las grandes sirenas, ya están probadas, están instaladas. Justo el día de mañana, Rumiñahui entrega sus últimas sirenas. Es decir, estamos mejor preparados. Las personas, los ciudadanos, han recobrado la confianza y han retornado a sus viviendas. Un poco más temprano, el 23 de enero, recibimos la gran noticia de que el Papa Francisco visitaría nuestro país. Para la seguridad del sumo pontífice y todos los fieles, se desplegó un contingente de 48 mil policías y 31 mil militares en diferentes eventos. La primera visita del Papa a América, que fue tomado como referencia por otros países para planificar sus visitas o las visitas del Papa en esos países. En cada una de las misas campales en el Parque Samanes y el Bicentenario, se recibieron cerca de un millón de personas. Tenemos dos ciudades con eventos a veces simultáneos, Guayaquil y Quito. En este año también se ha hecho frente al delito organizado. Bandas de robos, secuestro, tráfico y microtráfico fueron desarticuladas. Y como resultado, se disminuyó la tasa de homicidios. Tenía una tasa de homicidios y asesinatos en el 2006, aproximadamente de 18 homicidios y asesinatos, a 8.2 homicidios y asesinatos por casi mil habitantes en diciembre del año pasado. Pero en este diciembre vamos a cerrar aproximadamente con 6.3. O sea, son buenas noticias. Los desafíos para el 2016 son varios. Se continuará con el trabajo para aplacar el impacto del fenómeno del niño que ya está golpeando a los países del sur. Y no se dará tregua al microtráfico en escuelas y colegios. En Quito informó Paola Hurtado. 9.3 en la mañana. Vamos a revisar lo que ustedes a través de RTS Guión Bajo la Noticia nos envían. Nos dice, por favor, condiciones. En qué condiciones es la actividad física en el Parque Santa Ana, al sur de la ciudad. Miren esto, ¿ah? El trotar por esta vía puede provocar unos tronchones, puede provocar realmente que uno tenga un esguince, un problema grave. Miren, autoridades. Parque Santa Ana, miren. No sean malitos, ven arreglando esto, ¿ah? Qué terrible. Parque Santa Ana, departamentos de comunicación. Así concluye un año. Espacios inseguros para niños, rellenos San Martín. Miren esto. Espacio público por ahí sí que no ha pasado, ¿no? Qué lástima. El relleno San Martín nos dicen. Por acá, en Cusubamba, Iguanando, Santa Rita, contenedor lleno, recolector no tiene horario. Los vecinos dicen que este recolector, autoridades, no tiene horario. Y claro, los vecinos de Escrupulosos, los que no les gusta la ciudad, los que hacen lo más fácil, botan la basura ahí y afean el sector. Ahí lo dejan. Y finalmente, por favor, tubería rota y casi destrozada en Calderón desde el miércoles, dicen esto. Miren, puche que se va una semana, ¿no? Miren, ahí está. Así que, autoridades, hay que ir a revisar, a mirar y poder ayudar a este sector. Si usted quiere escribirnos, para eso estamos, para trabajar de la mano, RTS-la noticia. De esa forma, pues usted nos cuenta qué es lo que sucede y qué es y de qué forma le vamos a poder ayudar. En diferentes sectores de la capital están ya listos para la venta los monigotes y años viejos tradicionales para la quema en este fin de año. Los personajes favoritos son los superhéroes y los políticos, claro. Veamos. Se acerca el fin de año y con ello se incrementan las ventas de los monigotes y tradicionales viejos en diferentes sectores de la capital. Aquí el monigote es para finalizar el año y hay que quemarle para toda la gente, hay de todo precio. Entre los sitios más concurridos está el sector de la avenida Diego de Vázquez, en Carcelén, en donde se observan monigotes de todo tamaño y de diferentes personajes. Los favoritos son los superhéroes para los niños y para los adultos los personajes políticos. Dragon Boseta, el Freezer, tenemos al de acá el Emelec, al Miller Bolaños, o sea, de todo un poco es para los niños. Pero también personajes políticos. Claro, como Rafael. Ese más venido. Claro. Estoy buscando monigote para quemar este año. ¿Ya de qué? De lo que sea, puede ser Deportivo Quito o lo que venga. ¿Y por qué Deportivo Quito? Porque somos hinchas de Deportivo Quito y este año bajo la venta. Para que le vaya, para darle suerte. Para que este año vaya muy bien. Los precios pueden variar según su tamaño. Así, por ejemplo, puede encontrar viejos de papel desde un dólar hasta los monigotes gigantes que pueden llegar a costar más de 100 dólares. Hay desde este pequeño hasta el más grande que tiene ahí. De todos los motivos, diseños, modelos. De todo precio, para todo bolsillo. Un político. Políticos a todos. A todos, a todos, sí. A todos. ¿Quiere quemar? A todos. Es bueno la tradición en la casa, ¿no? Ya pues sabe que nosotros también lo hacemos en la casa uno, pero la novedad ahorita es la nena. Porque hay que quemar, hay que patear. ¿Qué hay que hacerle? Claro, hay que quemar todas las cosas negativas de la tradición que tenemos. Pero no solo se venden monigotes y viejos, sino toda clase de accesorios para que usted despida el año viejo, como pelucas, gafas y caretas. Tenemos caretas, diademas, gafas, pelucas, de todo un poco lo que es Navidad, este año nuevo. ¿A que se usen? Claro. ¿Por qué me las caretas? ¿A qué precio están? A dos dólares, a un dólar, de todo precio. La venta de los monigotes y viejos se extenderá hasta este jueves, hasta las 11 de la noche. Hay para todos los gustos. En Quito informó Alizón Corral. Uno de los locales principales de venta de caretas en Quito está listo ya para lo que será la última semana de este año. Diferentes son las imágenes de los personajes que han quedado plasmadas en el arte del caucho. Aquí se incluyen personalidades de la política, deportes, en fin, hasta religiosos. Este es uno de los locales más emblemáticos de venta de caretas en la capital de la república. Y acá están listos para lo que será su pico más alto en ventas, la última semana del año. Trabajamos todo el año, todo el año para, del 26 al 31 de diciembre, la gente viene masivamente a adquirir las máscaras que necesitan para despedir el año como debe ser, con mucha alegría, con mucha diversión, en familia, entre amigos, y para eso nos preparamos durante todo el año. Aunque faltan días para que culmine el año, ya hay gente que llega para revisar los nuevos modelos y adquirir la que más les gusta. Para el fin de año que nosotros siempre salimos a, en carro salimos toda la familia con las viudas y nos gusta poner las máscaras. Es que este año el local se ha preparado incorporando, por ejemplo, a personajes de películas que se han estrenado recientemente. Además de personajes políticos y religiosos, la careta del Papa Francisco también ha sido elaborada. Esa magia que desidra una careta, porque imagínese, solo le cuento esto, pongase un hombre que es serio, que no se ríe, por más que le cuente un cacho colorado. Viene acá, se pone una máscara y cambia totalmente. Ellos esperan que esta última semana los capitalinos se acerquen a adquirir la careta que más les guste y puedan disfrutar en familia y despedir el año. No es un sitio donde solo se venden caretas. Aquí hay algo más especial. Hay esencia de arte, tradición, cultura. Hay la chispa esa que se necesita para hacer una careta. Informo Javier Gallo. Seis hermanos se dedican a la fabricación de monigotes que se ha convertido en su negocio familiar. Ellos cuentan que su padre, quien falleció hace 40 años, les dejó este legado. Mientras que el historiador Wilman Ordóñez explica cuándo y con quiénes nació esta traición. Uno como hijo está al lado de él y de ahí uno aprende. El oficio fue un bicho que se le metió desde que tenía 8 años cuando veía a su padre fabricar los primeros monigotes. Es como un juego más o menos, si no entiendo. Uno empieza a hacer un muñequito y empieza a hacerlo, pero es un chévere para que todo salga bien. Como quien dice, le dedicamos un poquito como de amor. Pablo es el primero de 8 hermanos que heredaron el arte popular consignado en sus manos. Y mentes. Todos somos hermanos, pero en el negocio somos independientes. Cada uno hace su muñeco, cada uno le pone el precio a su muñeco. Cuentas claras, chocolates. Claro, cada uno, o sea, cada uno trabaja por su cuenta. O sea, durante el tiempo que se puede trabajar cuando se trabaja, desde ahí es un triciclo. Ahí viendo limón, huevo, lo que esté al día para la venta. Precursores son de una calle que ya es vitrina de la ciudad en diciembre. Bueno, entonces ustedes son la dinastía Fernández de la 6 de marzo. Así es. Pero cantan con monigotes. Exacto, cantamos en silencio. A veces hasta nos sobran los muñecos. ¿Y qué hacen con eso? Lo guardamos y los hago molde y vuelta hago otro poco de muñeco. En el taller Fernández se fabrica un promedio de 20 muñecos diarios. Y según lo que nos cuenta el propio Pablo, que junto a su hijo, que ha continuado el negocio familiar, ellos analizan los principales personajes de las películas que están de moda. También se los ha equipado a los míos y se los ha pintado como superhéroes. En la esquina los tenemos como superhéroes, como Iron Man, el Capitán de América. Wilmer Ordóñez es historiador y gestor cultural. Cuenta que la tradición de la quema de años viejos tiene significantes que fueron expuestos desde el siglo XIX. En el antecedente histórico de Modesto Chávez Franco, en las crónicas de Guayaquil, dice que realmente fueron los valencianos y los andaluces quienes, a través de los misioneros, en el siglo XVI y XVII ya trajeron a la ciudad esta forma un poco de representar este último ciclo. Yo recuerdo hasta la década del 80, 90, aún había viruta, aún cosíamos con los muñecos, con la ropa de nuestros padres, nuestros abuelos. Y otros postulados culturales que se precipitan a la hoguera de la historia, informó Jorge Escobar. Ayer celebramos el Día de Santos Inocentes. ¿Alguien de ustedes tuvo alguna inocentada? Recuerden que es toda la semana. ¿El por qué la conmemoramos? Esta es una celebración cristiana en la que se recuerda la muerte de cientos de niños por la ambición del rey Herodes en la búsqueda del niño Jesús. Y cada 28 de diciembre, sobre todo en esa fecha, las calles de nuestras ciudades, de este querido Ecuador, pues es momento propicio para celebrar con humor y alguna travesura de por medio. Miremos esto. Cada 28 de diciembre es común escuchar una broma similar a esta. A mí me han hecho que me había sacado un premio. Me llamaron al teléfono y era mentira. Eso me hizo un señor sobrino de donde yo trabajaba. Fue el que me hizo esa broma. Es que la celebración del Día de los Inocentes es el momento idóneo para reírse junto a los amigos. Tradición que según varios quiteños viene desde hace muchos años. Varias inocentadas así, pero no así fuertes, suavecitas, nada más así, cosa de reírse. Algunas personas, solo con preguntarles cuál ha sido la mejor inocentada que recuerdan, es inevitable no verlo reír. Nos fuimos a la curia del Ojo y le pusimos haciendo a Monseñor en las almohadas. Y cuando llegó Monseñor Alberto Zambrano, se llamó, llegó a ver y decían, estas niñas están malcriadas que se han portado. Para la Iglesia Católica, el Día de los Inocentes, es la conmemoración de cientos de niños que en Belén y sus alrededores, en el tiempo que nació Jesús, fueron asesinados por el rey Herodes. Cuando él se entera del nacimiento del Hijo de Dios, primero por la visita de los reyes magos, que llegan a Jerusalén a preguntar dónde ha nacido el Salvador. Segundo, él llama a sus entendidos en las ciencias, como especie de adivinos, a que le precisaran concretamente dónde nace este niño. Al no tener certeza del lugar en el que estaba Jesús, pide a los tres reyes magos, que luego de su visita le digan dónde estaba el niño para también irlo a adorar. Sin embargo, los reyes magos regresan a sus países sin comentarle nada a Herodes. Lo adoran, presentan sus ofrendas que le traen, y en sueños el ángel del Señor se les revela, como se lo reveló a José, que no regresen a Herodes, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Jesús, María y José viajaron a Egipto, y todo niño de cero a dos años murió. Como lo habían precisado sus adivinos, los entendidos en estas ciencias, que aproximadamente era un niño recién nacido entre... Entonces, él para asegurarse, manda a matar justamente a los niños. Según el calendario litúrgico, cada 28 de diciembre durante la misa, se recuerda a todos estos pequeños que con su inocencia mostraron el amor a Dios. Sin palabras, ese amor a Jesucristo, ¿no? En Quito informó Sofía Vintimilla. En otro tema, amigos televidentes, este lunes comenzó la venta de las 130.000 cocinas de inducción chinas importadas por el gobierno nacional. Los electrodomésticos se podrán encontrar en más de 800 puntos de venta en las diferentes casas comerciales de nuestro país. Las cocinas de inducción ya están en exhibición en los diferentes almacenes que venden electrodomésticos. Se han distribuido 130.000 cocinas en todo el país. Este año esperamos llegar a cerca de 300.000 cocinas las vendidas y el próximo año a cerca de un millón de cocinas. Con la incorporación ya de casas comerciales para la venta, se va a incrementar la venta mensual que hoy está en promedio entre 20 y 22.000 cocinas mensuales. Entre todas las casas comerciales hay cerca de 800 puntos de venta a nivel nacional. Las encimeras tienen un costo de 200 dólares y la estufa con horno tiene un precio al público de 300 dólares. Las cocinas se pueden adquirir con varias facilidades de pago. Bueno, nosotros tenemos para el financiamiento de la cocina, puede ser con el plan del gobierno o también puede ser con tarjeta de crédito o en efectivo. Esta semana tenemos las cocinas traídas por el Estado. Desde el fin de semana se han distribuido en nuestras tiendas de Quito y Guayaquil y esta semana, a lo largo de la semana, van a estar en nuestras tiendas de provincia. Laura Yungo, quien ingresó a uno de estos locales por una congeladora, se interesó por la cocina eléctrica. El precio es conveniente para nosotros. Ajá, toca pagar pocas gotitas así por los de planilla de luz, no sé qué. Sí es conveniente para nosotros. Y ahorita ya teníamos comprado otra cosa y por eso no podemos sacar. Después sí. Una vez que se efectúe la compra, usted obtiene una garantía en caso de existir una avería. Hasta el mes de febrero cambio uno a uno. ¿Qué significa eso? En el caso de que se tenga algún desperfecto, un técnico de la empresa eléctrica va al domicilio y le cambia la cocina sin ningún problema. La meta final es que 3.5 millones de ecuatorianos cambian su cocina a gas por una eléctrica hasta el 2017. En Quito informó Paola Hurtado. Vecinos, tiempo de revisar lo que Últimas Noticias titula a esta hora. Dice el diario de la ciudad, Rodas y Correa, los más buscados años viejos, las caretas del presidente de la república y de los alcaldes de Quito y Goyaquil, son los más requeridos por los quiteños para las quemas del 31. Bausa, echa flores a Miller. Solo un descuido y miau. Esto dice el diario Últimas Noticias. Pídalo a su goceador. Tipo una... Estamos justamente hablando con Laberito, ¿qué son los chihuahuas? No tengo idea. Lo único que sabemos es que estos chihuahuas son canciones. Seguramente serán como los villancicos, ¿no? Entonces, a propósito de esta fecha de Navidad. En Manaví. Exactamente en Manaví, donde hay pesebres, tu acostumbre realmente bonita. Esto es en el cartón El Carmen, que se llevó a cabo un concurso para ahora vamos para incentivar a los más jóvenes a mantener esta tradición, los chihuahuas. Vamos. Cantar chihuahuas y elaborar pesebres montubios es una tradición manavita que se conserva en el cantón El Carmen. Antes no lo íbamos así a los pesebres, hacíamos los nacimientos de puras cosas naturales. Ahora todo es materialismo, pero nosotros estamos empezando de nuevo a hacer que esa fe florezca en cada uno de nuestros corazones. El objetivo de este es la integración, la unidad. Más que todo que los niños puedan compartir esta tradición maravillosa del nacimiento del niño Jesús. Al ritmo de versos cantados se conmemora el nacimiento del niño Jesús e incluso sirven para encontrar el amor. Con los versos ya entraba la pareja de novios, eran ya amigos buenos o enamorados. Ahí los tiramos los versos y el hombre decía a la chica y la chica le decía a él. Para representar este acontecimiento de fe se usan además de figuras tradicionales, animales de campo. Es un gusto y me enorgullece vivir creciendo y saber todas sus tradiciones, sus costumbres, sus versos y que yo sea parte de ellas. Cada año los padrinos del niño se esmeran por dar lo mejor a quienes asisten a esta fiesta. Ellos son escogidos de una manera muy original. Buscamos al niño, lo escondemos, ya hay el que lo encuentra, es la madrina para el próximo año. En diversos sectores rurales del Carmen se presentaron los pesebras y chihualos. Ellos participaron en un concurso que tiene el objetivo de evitar que esta hermosa tradición navideña se pierda. Desde el Carmen, provincia de Manaví, informó Gisela Moreira. Vamos a retornar en noticias internacionales. En Venezuela la oposición denunciará a Nicolás Maduro por mantener cerrada la frontera con Colombia. Estas y otras informaciones a retornar en este el primer noticiero de la comunidad. Son las 9 y 38 de la mañana, este es el primer noticiero de la comunidad, tiempo de irnos a noticias internacionales. Así es, Robert, amigos televidentes en Venezuela, la oposición denunciará a Nicolás Maduro por mantener cerrada la frontera con Colombia. Estas y otras novedades en el informe de Infobae. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Denunciarán a Nicolás Maduro ante la justicia. Un grupo de opositores solicitará el enjuiciamiento del presidente venezolano por mantener cerrada la frontera con Colombia. Bélgica detuvo a dos sospechosos de preparar atentados en Bruselas. Operaciones policiales revelaron amenazas serias contra varios lugares emblemáticos de la capital belga durante las fiestas de fin de año. Festejaron la liberación de Ramadi del control del Estado Islámico. Bagdad estuvo colmada por cientos de personas que salieron a celebrar la victoria del ejército frente a los terroristas. Trasladarán a México a los cubanos varados en Costa Rica. Hay entre 5.000 y 7.000 migrantes isleños a la espera de una solución, pero se desconoce el número que formará parte del primer traslado. Murió el líder de Motorhead. Nemi Kimister, vocalista y compositor de la banda, falleció a los 70 años, poco tiempo después de haber sido diagnosticado con un agresivo cáncer. Estas y otras noticias en Infobae.com Síganos en nuestras redes sociales. Se nos acaba el martes, Ferito. El último, el último martes del año. Así es, Robert, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la semana corta que tenemos en este su primer noticiero de la comunidad. Esperamos que nos acompañen mañana para seguir informando. Intensa, vívelo un día a la vez, disfrute este último martes del año. Temperaturas muy altas, anuncian los meteorólogos, así que por favor, como Quito, ya sabemos que es impedecible. Hay que estar con ropa muy veraniega, pero siempre el saquito bajo el brazo. Siempre en la mano, precavidos. Viene el club de la mañana, nosotros retornaremos el día miércoles, el último y formidable del año. Justamente, Robert, muy buenos días para ustedes. Desde ahorita, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!